Hola, aquí vemos la primera parte para poder realizar nuestro cubo de actividades con nuestro Cricut Design Space. Vamos ahora a cargar la base para realizar nuestro cubo. Vamos a ver aquí, dado base se llama. Vamos a abrir el formato SVG que es el compatible con la Cricut. Vamos a insertar la imagen. Bien, aquí tenemos nuestra plantilla, pero no se ve ninguno de los trazos, nada. Quedaremos en este caso. Vamos primero a desagrupar todo. Lo que desagrupamos, vamos a seleccionar esta parte, la base, y enviámonos, bueno, podemos darle aquí clic, enviar detrás. Bien, después que vamos a enviar detrás, venimos aquí y vamos a poner que va a ser blanco. Igualmente aquí vamos a seleccionar la opción de imprimir. Más adelante les explicaremos por qué habilitamos esta opción. Aquí, en el área del lado, vamos ahora a seleccionar cada uno de los grupos que ya se han realizado y vamos a ver la opción de Score. Vamos a ir seleccionando cada línea para que entiendan que esa línea no es para acordar, sino para marcar. Nuevamente, Score. Bien. Ahora vamos a seleccionar todo nuestro cuadro. Todo, todo. Y luego de que seleccionamos todo, le damos aquí, en la parte de abajo donde dice Attach. Aquí tenemos nuestra imagen. Perfecto. Vamos a alejar un poquito más la plantilla. Bien, aquí tenemos. Ahora vamos a insertar la cara de los animales que vamos a tener en cada cara del dado. Son seis caras. Nosotros te compartimos ocho imágenes, pero si tú quieres buscar otra cosa que no sean animales, u otros animales, a diferente de lo compartimos, puedes subir. Vamos a abrir. Vamos a darle complejo. Continuar. Continuar. Vamos a mantener la opción de imprimir y cortar. Aquí tenemos. Vamos a subir ahora el gato. Complejo. Continuar. Continuar. Opción de imprimir y cortar. Subimos. Vamos ahora con el león. Complejo. Imprimir y cortar. Bien. Sigamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Bien, volvamos Vamos a ir ahora insertando cada imagen Bien, volvamos Ahora es importante que mantengas esta posición de cada cara O sea, puedes colocar el cerdito donde prefieras Pero si lo vas a colocar en esta cara Debes tomar en cuenta los grados para girar lo que te vamos a indicar Vamos primero a colocar el cerdito por aquí Vamos a colocar el monito por aquí Vamos a colocar el gatito Aquí vamos a dejar una rotación de 90 grados al gatito Colocarlo por aquí Vamos a colocar el león por aquí Bien, ahora que terminamos de colocar todo Vamos a seleccionar cada uno de los animales Y vamos a darle a attach Ahora vamos a seleccionar Ahora vamos a seleccionar Aquí, perfecto Vamos a seleccionar todo Y vamos a darle a attach Completamente Todo el diseño Si te das cuenta Aquí nos sale una advertencia De que si deseamos imprimir y cortar Este tamaño que damos a tener al palco Es muy grande Vamos a adaptarlo Hasta que se nos ha permitido Y una medida en específico La dimensión que tiene que tener nuestro diseño Para poder ser impreso y cortado Vamos a ir adaptando Bien, ahí ya lo permitió Bien Ahí se pasa Un poquito más Ok, perfecto Ahí está Vamos ahora Ahora, ¿qué pasa? Si le damos a maker Y queremos imprimir nuestra imagen Se van a marcar Todos los tazos de doblez Que no queremos que se vean en nuestro cubo ¿Qué haremos en este caso? Vamos a cancelar Vamos ahora A apagar Todas las líneas Que son de trazado Vamos a apagar Todas las que sean de trazado Bien Ya ahora Si le damos a maker Nos va a quedar La cara de nuestros animales Porque incluso la plantilla de cubo No se ve porque la hicimos blanca Ahora ya podemos continuar Y podemos enviar a imprimir Ese es el examen de un persona Y le damos a imprimir Bien Luego de que ya imprimimos nuestra imagen El siguiente paso Es cancelar Volvemos a nuestro canvas Apagamos nuestros animales Y encendemos todas las líneas Que habíamos borrado Si tienes un scoring tool Esta línea te va a permitir Para hacer el trazado Si no lo tienes No te preocupes Al momento de armar el cubo Te mostramos como hacerlo Vamos ahora a make it nuevamente Ahora vemos que nos enseña La línea de trazado Vamos a continuar Cuando no hables en primer Le decimos que ya está impreso Un держamos lo families À la señal de estar Eso es lo que vamos y Vamos a ver Y Y Lo Yo Mir